Entre más escuchamos la historia de Thanksgiving, más familiar se nos hace. Y no es por escucharla una y otra vez, sino porque describe la historia de nuestras familias, los que dejaron todo atrás por una vida mejor. Hoy damos gracias por el lugar de donde vinimos y a donde vamos, por esas historias que están por escribirse. Te ofrecemos precios bajos en lo que necesitas para que sigas compartiendo el encanto de cada día. BORNOT